¡Largaron el clásico mejor potrillo de la recta! Sale a hacer la delantera rápidamente por el lado exterior de la pista, el número 10 va resueltamente, busca la vanguardia por el centro de la pista, el 9. Gana terreno por dentro del 4 que va decididamente, busca la vanguardia, entre ambos ellos viene corriendo el competidor número 6, enfrentan ya la señal indicatoria de los 700 metros, va a haber lucha en la delantera, 4 y 6, cabeza a cabeza por la primera ubicación, se suman los punteros abiertos, el número 9, más abierto viene corriendo el 10 por el lado izquierdo de la pista, viene corriendo el 5 los competidores, busca ya de los 500 metros por dentro, el 4 viene dominando, tira ventaja sobre el número 6, abierto va resueltamente, busca del avanguardia el 9 por el centro de la pista, el 10 por dentro viene corriendo el número 5 los competidores, los 300 metros por dentro del 4, viene marcando el camino en su busca abierto, el 9 por el centro de la pista viene atropellando el número 5 del fondo, el 2 descuentan ya los últimos 100 metros del camino, el 4 viene marcando el camino en su busca abierto, viene atropellando el 5 por el centro de la pista, el 10, 50 metros finales, se va a ir por el 4, claro, son las ventajas de la segunda ubicación, el 5 desde el fondo atropellando el 10 por dentro del 6 y cruzaron el disco.